¿Tambas para jugar? Sí, para jugar. Enseñaselo. Enseñas la foto. Enseñas la foto. Ay, ¿síbo a caer? ¿Sincio que sí iba a caer? Mira, ¿cómo sabe que vive? Mira, mamá. Mira, ¿qué piensan? Él es un inteligente. Él es un inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente, sí. Es uno de natural gente. y se ha ido